Esta noche en Santa Elena se termina de ajustar el armazón de madera, de pegar las últimas flores, corregir algo del diseño de las silletas, así como de coger ruedo a faldas y pantalones. Esto es sinónimo de fiesta y de una tradición que cada año lleva a cientos de personas a conocer el proceso para armar las silletas. Para evitar colapsos se cerrará a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana de este martes 7 de agosto, el acceso a vehículos particulares para Santa Elena. El transporte público al interior de las veredas también se cerrará a partir de las 3 de la tarde. No se permitirá tampoco el parqueo de vehículos particulares en la vía pública del corregimiento. Asimismo, el tránsito recordó que la circulación de carros será de subida por Las Palmas y de ascenso por Santa Elena. Recomendamos que las personas que vayan ahí se vayan con mucho tiempo para que no tengan después la imposibilidad de ingresar al sector. Para quienes deseen ir al corregimiento, hay acopios en Ayacucho, las terminales de transporte del norte y sur, frente al Palacio de Exposiciones y en el Parque de Envigado. El acceso será hasta las 11 de la noche y todo estará sujeto a modificación. Gracias. 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 Gracias.